LUNIS, LUNIS, LUNIS DE LEYENDA LUNIS, LUNIS, LUNIS DE LEYENDA ¡Hola, barrio! LUNIS, LUNIS, LUNIS DE LEYENDA LUNIS, LUNIS, LUNIS DE LEYENDA Se abre el libro un nuevo día Una nueva historia de la que aprender Las leyendas cobran vida Recordando personajes del ayer Hércules, María, Pita y Dalí En el libro mágico pueden vivir Lucho, Lupita, Lulila y Lulú Escuchan atentos igual que tú LUNIS DE LEYENDA Siempre nos enseñan Con el libro mágico ¡Hola, Luli! Una moraleja para los problemas Todo tiene solución Con lucencia LUNIS, LUNIS, LUNIS LUNIS DE LEYENDA 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 Aprendemos de la historia Sus protagonistas nos hacen pensar Y los niños de la hora Las historias del futuro escribirán Goya, Gaudín, Concepción, Arenal Con sus aventuras vamos a soñar Lucho, Lupita, Lulila y Lulú Escuchan atentos igual que tú LUNIS DE LEYENDA Siempre nos enseñan Con el libro mágico ¡Hola, LUNIS! Una moraleja para los problemas Todo tiene solución Con lucencia LUNIS, LUNIS LUNIS DE LEYENDA 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 LUNIS, LUNIS LUNIS